el grupo informativo. Como todos sabemos, el día de ayer estuvieron aquí los 23 gobernadores. Finalmente se firmó este acuerdo de salud universal. Y preguntarle, señor presidente, al menos el 80% de los mexicanos obviamente van a tener que afiliarse o que registrarse para poder ser beneficiario de este servicio. Y bueno, preguntarle y saber dónde iniciar este servicio. ¿Tienen ya algún estado? Y también saber si el registro estará a cargo precisamente del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social o por los siervos de la nación. Bueno, sí se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes. las medicinas que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico va a ser gratuito, es gratuito. Y ya comenzó todavía como, digo, en una etapa inicial, en proceso. Ya estamos avanzando. Ya en muchos estados de los 23, en la mitad de esos 23, como en 15 estados, en los 23, ya tenemos, por ejemplo, un abasto en promedio de 96% de todos los medicamentos. Pero no podemos decir lo mismo de los 23. Todavía estamos firmando. Hace unos días se firmó el acuerdo para la federalización de los servicios de salud en el Estado de México, que tiene muchísimos centros de salud y hospitales. Es el estado más poblado del país. Pero ya vamos avanzando. Ya están mejorando los servicios. Ya se tienen más médicos generales, más médicos especialistas. Ya se están rehabilitando los centros de salud, los hospitales. Se están equipando. Ya es un proceso. Queremos hacer una evaluación y esperemos que ya para entonces se tenga un servicio de salud de primera, de los mejores del mundo, para el mes de marzo del año próximo. Entonces, ahora, sin necesidad de llevar nada de identificación, si se va a un centro de salud, a un hospital, se tiene que atender a cualquier persona sin que tenga que pagar nada. Se está garantizando ya el derecho a la salud. Claro, puede ser que todavía falten algunos medicamentos, pero estamos resolviendo todo eso. Entonces, en esos 23 estados, toda la gente que acuda a solicitar el servicio de salud gratuitamente, se lo van a vender sin necesidad de ningún documento. Sin necesidad de ningún documento. Y luego va a haber una tarjeta. Van a poseer, pues son casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social. Hay más mexicanos. Son como 72 millones. Pero en el programa de los 23 estados, los que aceptaron federalizar el servicio de salud fueron 23 de los 32 estados. y hay algunos todavía del PRI y del PAN, gobiernos del PRI y del PAN, que están pensándolo y que ojalá y se adhieran. Los que no lo hagan, reciben de la federación sus fondos, lo que por derecho les corresponde para la atención médica. O sea, no quiere decir que se les va a dejar sin presupuesto. Nada más que no se integran al sistema federal, que nosotros consideramos es lo mejor. Porque antes se transferían los fondos a los estados para la atención médica y ese dinero se usaba para otras cosas. Y por eso no había buen servicio médico. Además, había mucha corrupción en la compra de los medicamentos. En políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación. vendían medicinas carísimas, 10, lo tengo que estar repitiendo, porque no lo van a ver ustedes en los periódicos, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a ver en la televisión. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, empresas farmacéuticas, 10 empresas distribuidoras vinculadas al poder, vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicamentos. Y era un monopolio, porque no se podían comprar las medicinas en el extranjero. No lo permitían las leyes. Tuvimos que llevar a cabo reformas legales para poder comprar la medicina en cualquier país del mundo y así tener abasto y hemos logrado ahorros de miles de millones de pesos. Por eso, con el mismo presupuesto de antes, ahora podemos comprar más medicamentos y garantizar que sean gratuitos para toda la población. sin embargo, pues esto les enoja mucho a nuestros adversarios porque estaban acostumbrados a robar. Entonces, vamos a tener ya este sistema completamente concluido, eficaz para apoyar a la gente. Lo que decía yo ayer, que si alguien se enferma, que no esté pensando cómo va a pagar al médico, cómo va a obtener dinero para comprar las medicinas, que la salud no sea un privilegio, sino un derecho del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.